Estamos en Puerto Pitaya, parado acá donde se está mejorando lo que es la playa de este lugar turístico. Allí ha llegado la volqueta con todo el material, pero Ronnie, de hace tiempo que hemos venido, desde un comienzo hemos hecho nosotros los reportajes y ahora están bastante adelantados estos trabajos. Ya avanzando en una hora ya lo que es un 70%, la vez pasada que usted me hizo la entrevista estábamos en un 30 recién, ahora ya hemos avanzado a un 70. Como puede ver, pues tenemos ya las volquetadas de material listas para que venga solamente lo que es la máquina y la riegue. Ya tenemos, hasta el día de hoy tenemos ya 178 volquetadas ya puestas aquí en la playa, pues con la finalidad de que para la temporada carnavalera ya esto esté finalizado, lo que es muelle y lo que es de la playa ya relleno. Pues la gente ya se está poniendo las pilas, como quien dice, para lo que es la gastronomía, empezando ya aquí en el puerto, pues ya la gente ha comenzado a activarse en lo que es la venta de marisco, así mismo pues las personas ya han comenzado a venir los turistas. Todas las tardes tenemos una buena apreciación de personas que vienen ya a bañarse, porque ahora como ya tenemos la playa en un 70% de relleno, ya no existe mucho lodo, entonces las personas vienen, ya se bañan en la tarde con marea baja, con marea alta. Así vamos a hacer, Dios quiera y que las cosas se den para la temporada carnavalera, ya poder trabajar, poder que la gente pues ya crezca la economía aquí en el puerto para los porteños que somos, y cada quien pues un negocio que lo ponga y de ahí pues ya impulsarnos en crecimiento gastronómico aquí en el puerto de la Pitaya. Y así mismo las personas que van a retomar también su trabajo. Ya hemos hecho conversatorios y ya estamos llegando a que, ¿cómo se va a ubicar? ¿Cómo se va a hacer? Ya unos van a traer lo que es la sombrilla, alquilar sombrilla, las carpas, qué sé yo, ya vienen también los trisibotes, también va una persona a ser encargado, encargado de esa persona para que, como encargado pues ya, exactamente, como encargado de los trisibotes ya va a coger también a trabajar de esa manera, esa persona que esté encargada de eso. Y así mismo ya cada quien, bien, estamos haciendo una ordenanza interna aquí en el puerto para ya poder establecer bien los puestos, exactamente, para que los turistas vengan también no existe el desorden, tanto vehicular como de las personas que tengan ya los puestos gastronómicos aquí en el puerto. Claro, que no entren los camiones, que no, los carros pequeños no se estacionen porque ocupan los espacios. Exactamente, así estamos, pues ahora también estamos viendo con la persona encargada de lo que es la batería sanitaria, así mismo, pues poniendo una prohibición en la entrada, 50, 60 metros de lo que es la playa, para poder que los carros no apeguen y tener la visibilidad. Oiga, mire, ahí están colocando lo que son las lámparas, ¿ah? Las lámparas, ustedes pueden apreciar acá hay una, dos, tres, cuatro, cinco lámparas hasta el momento, ¿no? Y qué bonito, entonces esto estaba alumbrado, en la noche se puede venir con la familia, los amigos, a disfrutar, claro, el que quiere tomarse alguna cosita de licor tendrá que hacerlo lejos porque la playa no es para eso y hay que poner los desperdicios en su lugar o llevárselo a la casa, ¿no? Ahí están, ustedes pueden apreciar el personal haciendo su trabajo, haciendo lo suyo. Y nuestra cámara informativa de Manuel Aguilar Gómez estamos aquí, en Puerto Pitaya, con Bayron Azanza, siempre con toda la información que usted requiere para estar bien informado con nuestra cámara. Por eso estamos haciendo historia en la información, ¿ah? Con nuestra cámara informativa.